Gente, ya no tengo palabras. Hoy vamos a jugar la copa de duos, esperen esa no, esta copa de duos, que es igual a la copa de duos de siempre, pero esta es para puros jugadores de consola. El formato funciona igual, tenemos que quedar entre los mejores 50 para clasificar a las finales y para eso tenemos que hacer más de 400 puntos. Así que amigos, para el torneo de hoy vamos a jugar con Zyro, que es un jugador de teclado y ratón de los mejores de México y vamos a ver qué tal nos va con él. Pero bueno amigos, espero que les guste el video, si es así dejen su like y suscríbanse y de verdad quédense hasta el final porque esta vez no se van a creer lo que pasó. Arrancamos con la primera partida gente, Zyro y yo estábamos confiados porque ya habíamos jugado antes, entonces sabíamos que éramos buen dúo, así que confiados decidimos caer en el arma mítica de Peter Griffin para intentar hacer muchas eliminaciones. ¿Eita? Bueno, bueno, bueno. ¿40? ¿60? No más que le di al del medallón. ¿Muerto, muerto uno? Muertos, 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 muertos. ¡Nice! ¡Muerto uno, muerto uno! Ok, ok, lo estoy guardiando aquí, lo estoy guardiando. ¿Se me quiere meter? ¿Qué hace el pana? ¿90? ¿Boxeado? ¿Kono? ¡Muerto, muerto, muerto! Como ven, consola se me suele dar, hoy veníamos con todo, pero bueno gente, ni siquiera conseguimos el medallón y durante la partida no nos topamos a nadie, así que ya nada más nos quedó llegar al endgame y tratar de sacar unas cuantas eliminaciones. Ok, estoy contigo, estoy contigo. ¿Cuál de hoy? ¿Mía? ¿71? ¿Es medallón? ¿123, 123, 123? ¿Se lo va a meter? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Nice! Tranqui contigo. ¿Quieren subir? ¿Buena? Estoy cuidando que nadie suba. Le llego por la espalda. Buenísima. ¿70? ¿40? ¡Uy, me sentó! Se va a curar el medallón, se va a curar el medallón. Se metió a zona, se metió a zona, está tanqueando tantito daño. Te queda todavía mucho material. Tienes más medallones que algo ahí. ¿Qué? ¿Te quedan 30 más a ti? ¡Buena! ¡Let's go! ¿Cómo ven, gente? Pensé que no era posible, pero ganamos la primera partida. Hicimos 111 puntos. Esto nos dejaba con una buena posición en la tabla, pero teníamos que seguir así. Aún así, si queríamos llegar a 400 puntos, gente, teníamos que ponernos las pilas. Y a esta segunda partida decidimos que también intentaríamos conseguir unas cuantas eliminaciones. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Uy! El otro está aquí en la caja. ¡Buena, buena! Estoy contigo, estoy contigo. ¡Cúrate, curate, curate, curate! ¡Toma te! ¡Buenísima! ¡Ledito! ¡Muerto! ¡White! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Buenísima! ¡Nice! ¡Al mismo! ¡Dos, tres! ¡Estoy cuantos, cuatro! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. ¡Crack! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uy! ¡Otra vez, gente! Solamente pudimos conseguir cinco eliminaciones. Pero, pues, nos estaba funcionando jugar así. Simplemente teníamos que volver a jugar bien en el endgame y ganar la partida. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tray medallón! ¡Ven, ven! ¡Tray medalla! ¡Tray medalla! ¡No, caí en la boca de alguien por accidente! ¡Se mataron! ¡Buena! ¡No, me arruinaron nada! ¡Caí en la boca de un vato por accidente! ¡What the fuck! ¡Sí, es que hay demasiada gente, wey! ¡Cuántos equipados! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay! Todavía te puedes poner en la boca de piedra, ¿verdad? ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! Ahí, échate, mead, quita. Vas top seis. Quedan muchos solos. Ok. ¿Vas atrás? Tienes mucho más tabiat, pero pura madera. Puedes subir el tiempo. Te puedes echar a mí. Hasta ahí no se agarraron ni un place near. Te van a matar los orvos. ¡Eh, tardaron, wey! Es ahí. Es ahí, está guay. Muerto. Tiene muchos medallones, es ahí. ¡No manches! Se empezaron a nadar y... ¿Quién sabe por dónde, wey? Como ven, gente, me rifé y alcancé a rescatar un top cinco. Esto nos dejaba con 167 puntos y muy cerca de los lugares buenos, amigos. Aunque apenas llevábamos dos partidas. En la partida tres cayeron muchos dúos en nuestro spot. Pero aún así pudimos sacarlos y conseguimos cuatro eliminaciones tempranas. Pero como les digo, estábamos confiados y teníamos muchas ganas de pelear. Así que decidimos rochearle a otros jugadores. Y aunque gané mi 1v1, lamentablemente eliminaron a Zero. Así que me tuve que ir de ahí para revivirlo. Pero revivirlo no sirvió de mucho porque literalmente había un equipo esperándonos. Así que aunque llegamos a 201 puntos, esta partida no fue tan buena. Pero bueno, gente, después de una partida mala, tiene que venir una buena. Conseguimos otra vez un par de eliminaciones para no perder la costumbre. Y ya llevábamos más de la mitad de los 400 puntos. Entonces teníamos que mantener el buen paso. ¿Qué haces? ¿51? ¿Qué haces ahí, uno? 55 cracks. Está solo, está solo, mataron a su team. Muerto, 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 muerto. Medkits ahí, medkits ahí. Anda arriba, ¿eh? Ah, no. ¿Arriba, ven? ¿Sí? Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Pon, 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 pon. Box, 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 box. ¿Quién? ¡Mátate, no, cero! Bueno, güey. Ah, ok, ok, ok. Usa gancho, me letearon, tengo una vida. Tupo caer, me disconé y echarme me meto. Sí. ¿Ve, ven? Estoy en zona, machame, tío. Intenta llegar conmigo, estás tocado. Ajá. Estoy arriba, estoy arriba de ti, ya estoy en zona, creo. Quiero agarrar minis, güey. Voy a ir a zona y... Sí, sí, vamos a zona, vamos a zona. Y ahorita te doy el medallón, ahí en zona. Vale, vale. Te casi llevo. ¿Mí también? Estoy aquí, ya está enfrente. Sí, a mí. Yo cierro atrás, yo cierro atrás, yo cierro atrás. Vale, 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 vale. Aguas atrás. Sí. Guau, está, guau. Están haciendo play spray. Estamos muy bien, estamos muy bien. Estoy contigo. Pongo, puse, 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 puse. Bien. Dentro de esta, me metió otro. Tienes que irán los dos. Bueno, bueno, ¿ahogas atrás nuestro? Voy a ir expandiendo eso, no? Voy a ir expandiendo eso. Aguas ahí, aguas ahí, te puedes caer. Ok, ok. Ven para acá, ven. Sube, 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 rompe arriba. Estoy bien. Ok, estoy contigo. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Estoy bien. Hay mucha gente a una de vida. Muerto, uno, muerto, uno, muerto, uno, muerto, uno. Buenísima. Voy a ver si lo puedo sacar a la finish. No, baja, baja, baja. No puede, no puede. Tengo el bol y le agarré a la finish. Ok. No, no. Estoy contigo, estoy contigo. Estoy contigo, estoy contigo. Ok. Dale, tú expande, tú expande. Aquí viven, espalme aquí, espalme aquí. Voy a ir ahí. Maybe hay más, pero no los puedo agarrar yo. Los agarré, los agarré. Buena. Ven, ven, tengo mucho más, tengo mucho más. Ok, estoy contigo, estoy contigo. No me cae mucha vida a mí. Abas a la derecha. Abas 30. No le pelees. No, no, no le pelees, no le pelees. Te voy a armar, quítate. Dale, dale, gracias. Se gana esto, güey, se gana. Vale. Tengo 127 mats. Ayuno nadando aquí enfrente. Ok. 30, güey. Sigue abajo. Abajo. Buenísimo. No tengo mats. Estoy expandiendo con lo que tengo. Sí, me caen. 50, me caen. Solo queda un solo. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Construye, construye. Me da un dúo hasta arriba. Atrás de nosotros, atrás de nosotros. En zona, güey. En zona había uno. No, no me caen más como quieran. Nice. Top 2, güey. Buena. ¿Cómo ven, gente? ¿A poco no nos la sacamos ese endgame con un tremendísimo top 2? Esto nos dejó con 271 puntos. Y ya estábamos entre los mejores 60 duos del torneo. Muy cerca del objetivo. Para esta partida 5, ahora sí no peleamos nada porque no queríamos arriesgar. Pero estábamos en un arbusto y vimos una buena oportunidad de conseguir eliminaciones. Pero, gente, saben que yo no puedo jugar un torneo entero sin trolear una sola vez. Y mientras estábamos intentando conseguir un refresh, me distraje y no reaccioné a tiempo. Y lamentablemente me eliminaron. Así que, gente, por culpa mía, si queríamos mantenernos peleando los primeros 50 lugares, Ciro tenía que clochear esta partida. La zona full enfrente. Ten cuidado atrás. Ahí puedes quedarte a esperar a que se mueva la zona, güey. Ahí con eso está en zona. Con eso está en zona. Te queda full madera. Nada más madera. Sí, ahorita cuando puedas, buscas subir, güey. Pero tienen muchas cosas. Vas a tener que subir más o menos. Nice. Let's go, güey. Qué bueno eres. Madera, madera. Full madera otra vez. Aguas, 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 aguas. Me iba a bajar un poquito, eh. Esa ley está perfecta, es la ley está perfecta. Sube una, suba una, suba una. Ándale, buena, güey. Me da yo en ahí. Recarga, recarga el rifle, recarga el rifle, güey. Va para atrás tuyo. Vas a top 15. Queda mucho top todavía. Te quedan 200 de madera. No manches, Ciro. Qué bueno eres, brother. 200 de madera tienes. Esos de high que no te vean. Cuando puedas, baja, baja, baja. Baja más. ¡Oh, my God! Buena. Ya casi entras. Expande metal, 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 metal. Ahora cuírate full, cuírate full. Tienes 300 de madera, bro. Esa ley de que estás es buenísima. No puedes tanquear ni un tic, ni un tic, ni un tic. 200 de madera, 200 de madera. ¿Ahí en uno? Son dos, son dos, son dos. Me iba a saber. Ya ocupas moverte de layer. ¿Buena? Lo mataron, lo mataron. Saca la finish, saca la finish. Ya no puedes, ya no puedes. No, nomás no podías hacer, güey. Qué loco estás. Increíble lo que hizo el Ciro, gente. Rescató un top 8 estando solo. Esto nos dejó con 319 puntos, amigos. Lo cual estaba muy cerca del top 50. Pero bueno, amigos. Ahora se nos estaba presentando una situación bastante peculiar. Solamente llevábamos 6 partidas jugadas. Pero solamente nos quedaba tiempo para una sola partida más. Lo peor de todo, amigos. Es que solamente con esta última partida. Teníamos que asegurar llegar a 400 puntos. Para poder clasificar a finales. Así que como teníamos muchas partidas de sobra. Decidimos que íbamos a ir por todo. Íbamos a ir por el medallón y el arma mítica de Peter Griffin. Y si moríamos no pasaba nada. Y eso fue lo que pasó en la partida número 6, gente. Este lugar está bastante complicado. Entonces nos iba a costar. Así que lo volvimos a intentar en la partida número 7. Con más confianza todavía. Y sí, amigos. Volvió a pasar exactamente lo mismo. Nos volvieron a mandar a la lobby. Pero no nos íbamos a rendir, gente. Necesitábamos un lutazo. Porque necesitábamos ganar la partida para llegar a 400 puntos. Y estábamos completamente enfocados en lograrlo. Y nada nos iba a detener. Está afuera, está afuera. Muerto, 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 muerto. Buenísima. Nice. Están ahí en la montaña, en la montaña, en la montaña. ¿Lo puedo tirar, maybe? Bueno, lo conectaste. ¿Buena? Qué bueno el hilo. Oh, my God. Qué buena. La escopeta. Es el que tiene todo el loot. Tiene la medalla y la escopeta. No, no, no. ¿Aquí enfrente? Sí. ¿Hack? ¡Guay! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Buena! Por fin salimos vivos y conseguimos el medallón. Ya nada más faltaba llegar a Endgame a ser más de 400 puntos, amigos. Y si lo lográbamos, estaríamos clasificando a las finales. ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! Vamos a agarrar el bari. Buena, buena. Agarra, agarra más, agarra más eso. Ahí, bien. Vamos allá, por la espalda. Agáchate bien, agachado, agachado. ¡Dale, dale, dale! ¡50! ¡150, 150, 150! ¡Buena, buena, 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 buena! Te cubrí atrás, te cubrí atrás. Agarra todo, agarra todo. Buena, 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 buena. Agarré floppers. Agarra todo, agarra todo. Ya, 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 ya. Sube, sube, sube. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Ok. Recuerda, recuerda... Y me cago hasta atrás, me cago hasta atrás. Me cago hasta atrás. Gancho a mano por si nos tiran, gancho a mano por si nos tiran. 26, crack a uno. Yo solo pensé que te serán sprays y que no nos tiran. Ok. Me engancho a mano y por si nos tiran atrás. Marta uno. Buenísima. Tengo un metro, pero nada más que no nos tiran. No nos tiran, no nos tiran, no nos tiran. Crack a uno. Crack, ahí me marca el de madera. 26 white ahí, 26 white ahí, si se muere. Cierra full fire, cierra full fire. Me dio la kill, me dio la kill. Ahí en madera. 26. Mira. Se va recargando. Ahí en 50, crack, 130 en el ladrillo. Buena, voy a conectar. Conecté. ¿Para dónde va la zona? ¿Para dónde va la zona? No veo, no veo, no veo. Sí, se regresa, se regresa, se regresa. Voy a jugar la zona. Ok. Hay uno sin match, hay uno sin match abajo. Hay uno sin match abajo. No veo, güey. Aquí mi marca. ¿Quieres que vaya bajando para ver si busco kills? Sí. Ven bien en zona, ven que van unos. Voy bajando, voy bajando, así puedes agarrar kills. Queda un duo. Ok. Nada, no me harás, ya tenemos que ganar. Están jugando muy boxeados, güey. Ah, bueno, bueno. No, GG. No. Me muerto la zona, pero les dio el finish. ¡Ley, cero! ¡Oh, my God! ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos, güey? ¡Oh, my God! ¿Ok? Buenísimo, güey. ¿Entonces te agarras alguna aquí? No sé, no sé. 406, güey. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? Güey, 100% pasamos, güey. Vamos top 7, vamos top 20. Ok, vamos a pasar, güey. Let's go. Pasamos, güey. Pasamos. Buena. Ok, ¿quieres celebrar una vez? ¿O nos esperamos 6 minutos, güey? Unos minutos más tarde. Ok, gente, no se me vayan a asustar porque lo que les voy a mostrar ahorita va a ser demasiado ridículo para su comprensión. Como ven, hicimos 406 puntos, lo cual no está nada mal. Y en teoría deberíamos estar entre los mejores 50 porque estábamos como top 28 y era imposible bajar tantos lugares. Pero, gente, ya saben cómo es mi suerte, ya saben quién soy yo y, pues, ya saben en qué lugar voy a estar. Así es, quedamos top 51 de este torneo y no pudimos clasificar a finales. Esto solamente era conseguir una eliminación más, amigos, una eliminación más que hubiéramos conseguido la última partida. Pero, bueno, así son las cosas, no me voy a agüitar, esto me suele pasar muy seguido. Así que, gente, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y ya lo volveremos a intentar en otra ocasión.